Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblia es al descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de Qué Buena Pregunta de Rafa Sproul. La pregunta que vamos a estar tratando en este día junto con la respuesta es la siguiente. ¿Cómo puedo darle a Jesús el primer lugar en mi vida? Muy buena pregunta. El Dr. Sproul responde de esta manera. Tenemos el mandamiento en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 33, vamos a leer la Reina Valera del 60, que dice así, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. A propósito, la palabra que usa Jesús en ese mandamiento es la palabra griega protos, que tiene un poco más de fuerza que la palabra primeramente en nuestro idioma. Para nosotros la palabra primeramente parece ser sencillamente un número en una secuencia. En el mandamiento de Jesús hay un importante concepto de prioridad fundamental y lo que nos dice es que debemos darle a este asunto la prioridad suprema. Se trata de establecer prioridades y objetivos y eso debe ser lo primero. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo puede ser, cómo puede un cristiano crecer en gracia, devoción, amor, aprecio y obediencia a las cosas de Dios? En teología hablamos de los medios de gracia. La oración, la lectura de las escrituras, el compañerismo con otros cristianos, la adoración en la congregación de los santos y todas estas cosas, está en la clase de cosas que nos ayudan a ordenar nuestras prioridades. Permítame tratar esto de manera muy práctica e incluso psicológica, si se quiere decir de esa manera. Todos somos personas con diversos deseos. Tenemos conflictos de deseos. Como cristianos, a todos nos gustaría poder apretar un botón y decir desde ahora voy a darle a Dios el primer lugar en mi vida. Eso funciona hasta que alguna otra cosa ocupa nuestros deseos y luego ya no queremos que Dios sea lo primero en nuestra vida. Si le diéramos a Dios el primer lugar en nuestra vida, de manera permanente, nunca pecaríamos. Sin embargo, cada vez que pecamos, se debe a que en ese momento preferimos hacer una cosa en lugar de obedecer a Dios. ¿Cómo llegamos a ser más constantes en elevar a Dios al lugar correcto que le pertenece en nuestra vida? O, siendo más directos, ¿cómo llegamos a ser más obedientes? Diría que una de las cosas que debemos hacer es reconocer nuestras flaquezas y debilidades, así como el hecho de que tenemos un constante deseo e inclinación a pecar, pero que de dichos deseos de pecar y desobedecer no son constantes. Es como los apetitos físicos. Aquí tenemos una analogía. Sé que para mí es fácil adoptar una dieta después de cenar. Lo difícil para mí es ponerme a dieta antes de cenar. Mis deseos físicos no son constantes, cambian de acuerdo a cuando comí por última vez y así por el estilo. Conozco ese aspecto de mí mismo y sé que si quiero desarrollar una mayor constancia, quizás deba recibir ayuda. Podría entrar, por ejemplo, en un programa donde se provea de un sistema de apoyo que me ayude, tal como vigilantes del peso. Lo mismo sucede con el desarrollo espiritual. Sabemos que nuestros deseos espirituales no son constantes y es por eso que cuando tenemos el ánimo alto y deseamos ser obedientes, alimentamos al hombre nuevo y matamos de hambre al hombre viejo utilizando diligentemente los medios de gracia que Dios nos ha dado. Por ejemplo, podemos ver en Mateo capítulo 6, verso 33 de nuevo, pero en la versión de la nueva traducción viviente, que dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Yo a esto le podría añadir que Él nos dará todo lo que nos necesite conforme a su soberana voluntad. ¿Verdad? Entonces, creo que hasta aquí la respuesta del Dr. Spork y creo que es clara, ¿no? Creo que debemos de darle siempre prioridad, primeramente, a buscar el reino de Dios y la justicia de Dios. A poner nuestros ojos, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, como dice Hebreo, ¿verdad? Y creo que nuestras prioridades, Dios nos ha proveído de sus medias de gracia, de poner siempre al Señor en el primer lugar. Aunque a veces nuestra carne quiera levantarse, ¿no? Y quiera satisfacer sus deseos, ¿no? Debemos de permitirlo. Y como dice Santiago, ¿no? En el capítulo 1, hablándolo cuando nos hemos tentados y no vamos, miren, hermanos, tentar vamos a ser tentados todos. Si hasta nuestro Señor Jesucristo fue tentado, en el desierto, ¿verdad? Fue tentado como hombre. Y dice la Escritura que luego le dejó Satanás y luego, más adelante, ¿no? Lo volvería a tentar. Entonces, ¿qué quiero decirle? No podemos dejar, como decía Martín Lutero, yo no puedo permitir que los pájaros vuelen por encima de mí, al no tener, yo no puedo, de algún modo, impedir que me miren las tentaciones, ¿no? Que Lutero también decía, pero sí que puedo impedir que, de algún modo, los pájaros aniden en mi cabeza y hagan un nido. Así que puedo impedir, llevándonos a lo espiritual, de llevar a la práctica, ¿no? Esas tentaciones, dejarme llevar con mis pasiones desordenadas, ¿no? Y llevar a la práctica, ¿no? Ese pecado. Por eso dice en Santiago que Dios no puede tentar a nadie porque no puede ser tentado por nadie, ni tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros hemos tentado según nuestras propias fortificencias, según nuestros propios deseos pecaminosos, carnales, ¿verdad? Entonces, cuando eso lo llevamos a la práctica, da lugar aquí a la muerte espiritual, ¿verdad? Entonces, Dios nos ayude a siempre poner en primer lugar nuestras vidas al Señor, a pesar de que vamos a tener tentaciones, pero si realmente le damos el lugar que le corresponde y participamos, ¿no? del estudio exortivo de la palabra, de estar con nuestros hermanos en Cristo, de escuchar palabra de Dios, de hacer nuestro tiempo devocional, de estar orando, ¿no? De estar dándole gracias a Dios, de estar adorando al Señor, ¿no? De tener esa mononía, esa comunión con los hermanos en la congregación y siempre, si puedes, si tienes la oportunidad, de juntarte con hermanos espiritualmente crecidos en el Señor, espiritualmente maduros en el Señor, que te sepan aconsejar bien, que sepan darte un consejo espiritual mucho mejor. Yo doy gracias a Dios en los años que llevo en el Evangelio, que siempre he tenido la oportunidad de buscar siempre hermanos, que siempre he visto que han sido sabios en el Señor y que he podido aprender de ellos, porque yo era una persona que tenía muchísimas dudas, yo era un ateo, pero de los ateos ateos, y aparte, con una boca bastante desagradable a la hora de hablar, decía muchas palabras horrendas y he venido de un círculo donde la verdad, pues, bueno, era muy incrédulo, ¿no? Y solamente creía, pues, en lo que veía, ¿no? Y lo que me habían creado, a alguien que se vea la tórica romana, las imágenes, y bueno, no quiero extenderme más, creo que me entienden ustedes, ¿no? Entonces, siempre he intentado buscar hermanos donde he tenido esas ciertas incertidumbres de preguntas, y me han sido respondidas gracias al Señor, Dios les ha dado esa sabiduría a través de la palabra, y me han respondido, y eso ha traído más confirmación de la palabra de Dios, más firmeza, ¿no? Y el de buscar más de Dios. Así que yo te animo, hermano, te animo, hermana, a que realmente podamos darle a Jesús siempre en primer lugar en nuestras vidas, y si estás pasando por una situación, yo no sé la situación que estás pasando, y estás espiritualmente bien, gloria a Dios, pero si estás pasando por un momento complicado, difícil, arrímate a un hermano, arrímate a una hermana, espiritualmente, te puedo dar buenos consejos, y que sobre todo que puedas aprender bíblicamente la palabra del Señor, ¿verdad? Siempre es bueno, dándole siempre al Señor en primer lugar, ¿también? No dejando ya las cosas carnales, ¿no? Como decía Pablo, dice, que para mí lo tengo todo como por basura, ¿verdad? Por ganar a Cristo, ¿verdad? Que Dios te lo diga mucho, si te ha gustado este pequeño devocional de preguntas y respuestas, qué buena pregunta, de RCProl, bueno, pues dale un like, compártelo, si no te has suscrito al canal, suscríbete, para que te puedan llegar las nuevas notificaciones, de los próximos audios o vídeos que mediante estaremos subiendo, ¿amén? Sin que Dios te ha enviado mucho, muchas bendiciones, de parte de vuestro hermano de medio, Amén.